muy bienvenidos amigos esto es el repaso lo que hacemos en este programa es volver al evangelio del domingo pasado es decir del domingo inmediatamente anterior y para qué pues para tomar de nuevo esa palabra para llevarla a nuestro corazón para que se haga vida de nuestra vida claramente nuestra iglesia católica ha escogido textos particularmente nutritivos verdaderas luces para nuestro camino y por eso no queremos que esos textos se pierdan rápidamente en el olvido entonces lo que hacemos es volver al texto original volvemos a ese texto en griego con una melodía sencilla y bueno eso nos permite una una experiencia distinta de la palabra de dios pidamos ahora la gracia del espíritu santo ese es el espíritu que inspiró la escritura para que ese mismo espíritu nos guíe en este momento y podamos apropiarnos de esta palabra es decir hacerla nuestra y que ella tenga señoría en nuestras vidas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén por cierto antes de que vayamos al texto recuerdas de que trataba el evangelio de la semana pasada es decir del domingo pasado no te acuerdas a ver los discípulos van a pescar no logran nada esa noche y entonces cristo les dice arrojen la red a la derecha recogen una tremenda redada después desayunan con cristo y y después viene el diálogo entre cristo y pedro es un texto comparativamente largo son 19 versículos los primeros 19 versículos del capítulo número 21 de san juan de todo ese texto hemos escogido una gran parte del versículo 3 juan 21 3 vamos a ver qué nos trae aquí tenemos nuestro texto aquí está juan 21 3 y y vamos con la melodía repito ¿te animas? ¿te animas a cantarlo? Juan 21 3 ¿te animas a cantarlo? Bueno, aquí tienes la transliteración, es decir, estos mismos sonidos con nuestra lengua castellana. Observa que la I griega que tenemos aquí tiene el sonido como de la I. Ese sonido intermedio entre la I y la U. Luego sin autor, ¿cierto? Erjomeza, aquí tienes este sonido, como los españoles pronuncian corazón, el corazón. Esa es la melodía. Observa todas estas J que tenemos al principio. Esto es lo que se llama en griego el espíritu fuerte, ¿no? Hupago, haliéwein. Luego tenemos, por ejemplo, geméis. Ese es el espíritu fuerte, es decir, se coloca una señal antes de la vocal para indicar que tiene un sonido fuerte como aspirado al principio de la palabra. Legei Simón Petros, hupago, haliéwein. Legei Simón Petros, hupago, haliéwein. Legei Simón Petros, hupago, haliéwein. Ese es, ese es nuestro, ese es nuestro, nuestro texto de hoy. Fíjate el parecido entre legei y legusim. Este es un diptongo, ¿no? Legusim, no se pronuncia legousim, sino legusim. Legusim. Entonces, legei es dice. Dice, está en presente. Dice Simón Pedro. Y aquí es, legusim, dicen, autó, a él, le dicen. Entonces, aquí tenemos algo que Pedro dice y algo que le dicen. Los que le dicen son los otros discípulos que estaban con él. Dice Simón Pedro. Hupago, es decir, voy, está indicando un propósito, ¿cierto? De partir, de marchar, de hacer algo. Haliéwein. Ese es el infinitivo. Haliéwein es pescar. Entonces, voy a pescar. Dice Simón Pedro, voy a pescar. Legusim, autó, le dicen. Erhómeta. Fíjate, erhómeta. Kaijemeis, sin soy. Erhómeta. Vamos. Kaijemeis. Geméis, nosotros. Vamos y nosotros. Se suele decir, vamos también nosotros sin soy contigo. Lo hermoso de este sencillo canto es que nos recuerda ese caminar con aquel a quien Cristo ha elegido para que sea como presencia suya, para que nos confirme la fe. Es una invitación a caminar con Pedro. Es una invitación a pescar con Pedro, a trabajar junto a Pedro. Legeis, Simón, Petros. Pupago, jaliéwein. Legeis, Simón, Petros. Pupago, jaliéwein. Lejus, inautó. Pedro dice, voy a pescar, ellos le dicen, vamos también nosotros contigo. Vamos contigo, vamos con Pedro. Vamos a cantarlo una última vez para que nos quede ese propósito de trabajar junto a Pedro. Sabemos que Pedro pues era imperfecto, pues ya fue el que negó a Cristo tres veces. Pues eso no quita que el Señor precisamente en este evangelio le confirma su llamado. Legeis, Simón, Petros. Pupago, jaliéwein. Legeis, Simón, Petros. Pupago, jaliéwein. Legeis, inautó. Erjome, zaca, ijeméis. Tsun, tsoi. Erjome, zaca, ijeméis. Tsun, tsoi. Erjome, zaca, ijeméis. Tsun, tsoi. Vamos también nosotros contigo. Erjome, zaca, ijeméis. Tsun, tsoi. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.